Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy empezamos, mejor dicho, seguimos con una nueva guía En este caso, la del señor Timur Glazkov O comúnmente llamado Glaz Si te digo verdad, en la vida he escuchado hablar de Timur Glazkov La verdad, nunca ha sido muy relevante en la historia de Rainbow Six Vale, todo este pequeño lore que hay detrás Pero bueno, aún así, vamos a ir con él Porque hubo un tiempo en el que Glaz fue bastante importante Como vemos, es un velocidad de 2 y blindaje de 2 Y tiene una habilidad llamada mira plegable En este caso es una mira térmica, vale La cual vamos a ver que dice aquí exactamente Porque dice, activa una mira telescópica con sensores de imagen avanzadas Para apuntar a los objetivos a larga distancia Incluso a través del humo Si no he hecho hasta ahora esta guía de Glaz, vale Porque siempre ha sufrido muchísimos cambios, vale Así que en este caso esperemos que no lo cambien dentro de Bueno, de un largo periodo de tiempo Porque entonces tendría que rehacer de nuevo la guía Pero bueno, en este caso Glaz ha sufrido tantísimos cambios Y ha pasado de ser desde un personaje support Luego pasó a ser literalmente un personaje fragger, vale Tal cual es así, el primero que entraba a punto No va en coña Y ahora es pues lo que es Un personaje support de nuevo Y para aquellos que no recuerden cuando Glaz era un fragger Era un personaje que literalmente su arma principal Es decir, este rifle mataba de un solo golpe Es decir, siendo un solo disparo Matabas a una persona Por lo tanto, alguien que fuera buena Literalmente iba entrando al punto Ella sola, ella en primer lugar Como si fuera una as Y persona que pegase un disparo Persona que moría Tiempo más tarde le metieron esa mira térmica Que incluso a todo el mundo que viese delante Y fuera humano, vale Es decir, que emitiese calor Pues era mocheado Porque se veía demasiado Ahora está bastante nerfeado Creo que ahora está bastante correcto Pero dentro del juego Igual no encaja demasiado Y si encaja solo es Para utilizarlo con alguna estrategia Alguna strad En la que tuvieran que lanzar humos Y él tuviera que cubrir el plante O cualquier cosita, vale Ya que él ve a través de los humos Pero eso lo veremos justo ahora Pero antes vayamos a ver su armamento Su equipamiento Que en este caso solamente tiene De principal Un rifle de precisión Llamado Opte S03 Rifle semiautomático De largo alcance Alto retroceso Y cargador muy pequeño Favorito de los Speznas Bueno, será el favorito de ellos Pero solo lo tiene él en el equipo No sé yo Tiene un daño de 71 37 de movilidad Aunque esto de momento No nos surte utilidad Vale, esto actualmente No vale absolutamente para nada El tema de la movilidad Pero bueno, tiene 10 balas por cargador Es un rifle que sinceramente Para ser un rifle semiautomático Y un rifle de precisión Tiene bastante cadencia Ahora lo veremos en partida Vale, no preocuparse De secundaria tenemos Tanto la GSH-18 Como la PMM Es decir, tenemos Un arma con muchas balas Y poco daño Y otro arma con mucho daño Y pocas balas Es así Vale, esto ya para gustos colores Siempre lo he dicho así Si tienes mucha precisión Es decir, que vas a acertar Muchos impactos En este caso la PMM Porque tiene 61 de daño Por impacto En este caso solamente tiene 8 balas Y por eso digo Si eres muy preciso con la pistola Con armas semiautomáticas Es decir, con armas de cinto En este caso con esta pistola Perfectamente Esta es la tuya Ahora, si eres una persona Que no se le da demasiado bien Las armas secundarias Etc En este caso como a mí Yo no doy ni una bala con la pistola Tenemos la GSH-18 Que tendría en este caso 18 balas por cargador Aunque como veis 44 de daño Pero bueno Para gustos colores Yo prefiero esta Porque tiene más balas Ya sabéis que una bala En la cabeza es muerte Así que prefiero tener 18 balas Y pegar muchos fallos Y que con que un acierte me valga A tener 8 balas Y fallar la gran mayoría O fallar ya las todas Y que encima Muera delante del enemigo De positivo Tenemos tanto humo Como granadas de fragmentación En un personaje como este En la que su habilidad Literalmente Se basa en gran medida En ver a través del humo Obviamente lo suyo Es tener una granada de humo Un bote de humo Así que en este caso La granada de fragmentación Queda muy descartada A no ser que se vaya a utilizar Para una estrategia Alguna estrata así De algún equipo etc Para alguna posición Super clave Pero bueno Normalmente el 80% 90% de las veces Vamos a tener que necesitar En este caso El humo en Glass Ahora bien En partida Este personaje Que función desarrolla Dentro del equipo Pues bien Este es un personaje Para ayudar Para soportear Para en este caso Cubrir rotaciones etc Vale Incluso para despejar Pequeñas habitaciones Con sus humos O gracias a su humo Y su visión térmica Porque Vamos a ver que de primeras Glass Actualmente dispara Super rápido Vale Tiene una gran cadencia Y gracias a esto Actualmente puede ser Bastante servible Aunque obviamente Para poder utilizarlo Tiene que tener bastante puntería Por cierto El tema de barricada La rompe de 3 tiros Vale Ahí tenemos Esta por aquí Debería haberse roto de 3 Vale Pasa que bueno No se que ha pasado exactamente Pero no se ha roto Lo he dicho Tanto ventanas como trampillas Se rompen de 3 tiros Tendremos la trampilla por aquí De 3 tiros Vale Tanto He dicho tanto ventanas Pero bueno Sería tanto barricadas Ya sean puertas o ventanas Como trampillas De 3 tiros Cuando apuntamos Como veis en los laterales Tenemos esas franjitas amarillas Eso es lo que nos indica Si vamos a ver De forma térmica O normal Vale Porque vamos a verlo actualmente Pero antes quiero decir Que bueno Rompe bastante bien El tema de paredes Normales de corriente Vale Aunque obviamente No pasa como con Cali Que tu podrías romper Estos barrotes Vale Es decir No puede Los atraviesa Como si no existieran Vamos a disparar Rápidamente Para romper todo esto Vamos a encontrar un enemigo Y vamos a ver Esta función térmica Vale Justo viene por aquí Vamos a ver Vale Perfecto Veis que actualmente No tenemos esas barras amarillas Eso es porque Vio Ubisoft Que el glass No era muy utilizado Vale Pero si no Bueno Actualmente así veríamos todo De hecho a ver si se queda allí quieto A ver si vemos algún enemigo quieto Vale Vamos a hacerlo aquí Vamos a tirar el humo Vamos a ver como sería Vale Vamos a ver que no estamos Ahí está No está esto cargado Vale Como veis Pero si nos quedamos quietos En el centro del humo Mirad como se va recargando Esas láminas Vale Esas digamos Esas flechitas de los laterales Vale Obviamente no nos puede ver Pero nosotras a él sí Y eso es lo importante O lo diferente Que tiene en este caso Glassito Vale Allí nos acaba de ver El compañero Además estén cargadas Más reflectante Va a ser el personaje Vale Las flechitas de estos laterales Vale Estas baterías Llamémoslas así Estén siempre cargadas No moviéndonos Vale Si nosotros nos estamos moviendo Como veis va a reducirse bastante Es decir Se van a quedar al cero Vale Pero aún así Siempre vamos a ver al enemigo Foforecente Florecente Como queráis llamarlo Vale Digamos en amarillo Ahí bastante chillón Vale Aunque estemos en movimiento Como veis Siempre vamos a ver al enemigo Con ese color tan llamativo Vale Obviamente A más cargado de este Más llamativo Nos va a parecer ese color Vale Vamos a ver si encontramos uno así Moviéndonos Para hacer tranquilamente Vale Vale ¿Veis? Me voy a quedar quieto Para que vosotros lo veáis ¿Veis como se pone ahí Tan tan llamativo? Ahora bien Eso funciona En este caso Esto da un poquito igual Si estás disparando Normal corriente Pero si disparas O quieres disparar dentro del humo Te vas a tener que quedar quieto ¿Vale? Porque si no no vas a ver Absolutamente nada Y eso es digamos Lo malucho que tienes Con Glass ¿Vale? Que si ve a través del humo Pero tienes que quedarte Totalmente estático Dentro de él Aquí va a haber alguien Así que vamos a romper esto En un momentillo ¿Vale? Vamos a quedarnos de hecho quieto Rompemos Ahí lo tenemos Tenemos ahí a varias personas Ellos obviamente no nos ven Pero como tenemos esto Totalmente cargado Podríamos ver a través de esto ¿Vale? Lo podemos mover tranquilamente Pero al momento Ah bueno Ahora es que se va a quitar A ver si lo tenemos Ahí estamos Bote de humo Como veis Obviamente es un arma muy rápida ¿Vale? Apenas tiene retroceso De hecho voy a disparar Actualmente sin retroceso Disparando al máximo No tiene demasiado Es decir Esto controlando un poquitín Van a ir todas las balas A donde tú estés disparando Aunque como he dicho Tú tendrás que ser una persona Support Ya sea para cubrir posiciones O para En este caso Si hay una habitación O hay una entrada A algún garaje Como por ejemplo Vamos a ver La entrada a cocina Que suele ser la más típica ¿Vale? Donde suele haber siempre gente Vamos a ver si hay algo más por aquí Parece ser que no Hay un tío aquí ¿Vale? Uno fuera Aquí hay un pavo reforzando A ver si lo podemos limpar fácilmente Amigo Vale Vamos a limpiar esto fácilmente Espérate Ahí tenemos Vamos a suponer que Esto está totalmente abierto ¿Vale? Pues aquí la primera persona Que tendría que picar Seríamos nosotros ¿Vale? Es decir Teremos el humo ¿Vale? Para tener esta pequeña cobertura Y ojo A una cosita El humo es una cobertura visual ¿Vale? Pero no es una cobertura Que nos sirva a nosotros Como protección ¿Vale? La persona puede seguir disparando A través de esto Aunque uno vea Así que no me digáis Caramelos que a mí siempre me matan A través del humo Obvio Ten muy en cuenta eso ¿Vale? Digamos que todavía Todo esto sigue un miado ¿Vale? Nosotros somos los que estamos picando Pues para poder ver en este caso A través del humo Cogemos un poco de cobertura No vamos a ponernos realmente En el humo O dentro del humo O por aquí cerca del humo ¿Vale? Es decir No nos va a quedar en todo el medio del humo Porque entonces Imaginaros Si esto está abierto Y estamos picando aquí Lo que va a hacer el enemigo Es disparar a ráfagas ¿Vale? Todo el humo es de ahí atrás Por tanto Sí El humo es nuestro aliado Pero utilizadlo Como si fuera Simplemente una ventana ¿Vale? Es decir Que ojo también os pueden disparar Aunque uno vea Os pueden disparar Así que tenéis eso muy en cuenta Porque veo mucha gente que dice No es que Caramelos Siempre que utiliza glass Me matan a través del humo Obvio No es una pared de mármol ¿Vale? Donde tú puedes ir para ellos No Todos pueden disparar Pero tú tienes la ventaja De que puedes ver Así que siempre utiliza coberturas Para ver a través de sus humos Por ejemplo Vamos a ver si hay más enemigos Por aquí cerca Por ejemplo Vamos a suponer que Allí hay enemigos ¿Vale? Pues nosotros tiraríamos por aquí El humo ¿Vale? Tenemos por aquí Si acaso piquear Vemos que hay peligro No pasa nada más Desde aquí Vamos a esperar a que estos tengamos Vale Aquí ya veríamos Pues tranquilamente ¿Vale? Vamos despejando Poquito a poco ¿Vale? Mientras vamos poniendo a cubierto Es decir Vamos pasando poquito a poco ¿Vale? No vamos a quedarnos Literalmente aquí Metidos en el humo Esperando a que pase algo En plan No, es que estoy metiendo un humo Y no nos veis Una vez explicado esto ¿Vale? Que el humo es nuestro mejor aliado Aunque obviamente También te la puedes jugar Por lo dicho También hay personajes en contra Que en este caso serían Tus counter Como por ejemplo Guarden Que es invisible Vamos a haber dicho Es inmune Ahí va Es bastante complicado Explicar todo esto Que quiero explicar En medio de la partida Pero bueno Lo he dicho gente En este caso El único counter que tiene Glatt Sería Guarden Porque tiene su misma habilidad Poder Con esa gafa Que tiene Guarden Como ya visteis En la guía de este Gran compañero Que se parece mucho a mi Tiene la misma habilidad Que Glass ¿Quién ganaría Entre Guarden y Glass? Obviamente el primero Que llegase al humo ¿Vale? Porque como habéis visto Ambos pueden ver A través del humo Pero tienes que estar Totalmente quieto Para ver a través de él ¿Vale? Así que tienes eso muy en cuenta Y ahora vamos a probar En este caso La pistolilla Porque como ya he dicho Este es un personaje Bastante básico Es un personaje que sirve Para cubrir ¿Cómo? Tirando tú los humos O tus compañeros ¿Vale? ¿Cómo hay dos personas ahí? Lo he dicho Este personaje sirve Literalmente solo para Meter castañas Y soportear un poquito ¿Vale? Porque en el momento Que disparas Varios tiros Como ves Hay gente aquí ¿No? Vamos a tirar el humito Como ves En el momento Que te quedas sin balas Porque hay mucha gente No puedes hacer Absolutamente nada ¿Vale? Vamos a ver Tranquilamente A través de esto ¿Vale? Tranquilamente por aquí Vamos cubriendo posiciones Para piquear Sería tal que así ¿Vale? Esperando a que Todo se cargase ¿Vale? Que esta pequeña barra Se cargase Iríamos piqueando Tranquilamente Una cosa muy importante Que igual lo hago En una que dentro poco Es el tema De como piquear ¿Vale? Si nosotros vamos a entrar Por una puerta Porque bueno Creo que es bastante necesario El tema de piquear Si nosotros vamos a estar piqueando Para ver que es lo que hay Detrás de esta puerta Lo que nosotros no podemos hacer Es piquear justo así ¿Vale? No, tenemos que ir piqueando Justo lo que queremos ir viendo ¿Vale? Lo que no podemos hacer Es pegando ratonazos Es decir O mejor dicho Con el mando Con lo que sea ¿Vale? Si nosotros queremos Avanzar hacia allí Queremos ver Que es lo que hay Sin tener que perder La posición O perder la La puntería Lo que no podemos hacer Es ir piqueando así ¿Vale? No, tenemos que ir piqueando Justo lo que vamos a ir viendo ¿Vale? Tranquilamente Tranquilamente ¿Vale? Que queremos ir viendo Lo que hay detrás Vamos tranquilamente ¿Vale? Siempre intentando Con la mira ¿Vale? Ir viendo justo la esquina Tal cual ¿Vale? Sin perder De referencia La cobertura ¿Vale? Por ejemplo Ahora sabemos que viene Alguien detrás Vamos a lo mismo Aquí apuntamos A altura de la cabeza Y apuntamos aquí ¿Vale? Porque esto es a altura de la cabeza Recargamos Ya tenemos aquí en pausa Ah bueno Ha muerto Ya tenemos otro más Más de lo mismo ¿Vale? Lo dicho Altura de la cabeza Siempre ¿Vale? Ahí está esto Mira Estoy aquí compañero Y sé que soy muy pesado Con esto de la puntería Y con esta puntería De la altura de la cabeza TTC Pero es que este personaje Literalmente está diseñado Para la gente Obviamente que le guste Ayudar Es decir A la gente que le guste Supportear Es decir Ayudar Cubrir de TTC Es decir Un support prácticamente En ataque Pero que obviamente Sea muy bueno disparando ¿Vale? Porque en el momento Que tú dispares Y falles los dos Tres primeros tiros Has muerto Porque en el momento Que tú has pegado Dos tiros con este arma A ti te han pegado Ocho o nueve Así que O eres muy bueno Y apuntas bien a cabeza Y matas O estás muerto ¿Vale? Por eso siempre estoy diciendo Que el tema de Glass Es un personaje muy bueno Pero es un personaje Muy difícil en ese sentido Porque O disparas a cabeza O estás muerto ¿Vale? La única diferencia Mejor dicho La única ventaja que tiene Este personaje Con respecto al resto Es que dispara O mejor dicho Puedes ver a través De los humos ¿Vale? Podríamos ir Bueno En este caso O que seas hacker Y te vayan a través de todo ¿Vale? Todo esto por favor Ahí está Tenemos esto ¿Vale? Podemos ir moviéndonos Dentro del humo Pero como veis Bastante menos ¿Vale? Vamos a tener menos visión Que si no hubiera Muevo allá Tenemos aquí No le he pegado Eso va a explotar No va a explotar Vale Vamos a utilizar en este caso La pistola ¿Vale? Para que vosotros lo veáis Es un arma muy rápida Dispara muy rápida Aunque A mi las pistolas Pues como que no se dan Demasiado bien No me he engañado Prefiero armas automáticas y tal Armas sin automáticas Tenemos en este caso Con mucha munición Tenemos a alguien más detrás Vale Se ha ido Lo he dicho Vamos a probar ambas pistolas Tanto la GSH-18 En este caso Para que veáis O podáis ver Cual os podría gustar más A mi lo he dicho Prefiero esta por el tema de las balas A el otro por el tema del daño ¿Vale? Aquí va a haber gente Ahí está más Aquí Vale También te digo Que esta pistola Creo que mataría De tres tiros Y aún así Fíjate He gastado Once balas Y aún así Me quedan muchas más Vale Aquí ya me mataría No pasa nada Porque ahora iremos Con la PMM Y sí Me han puesto fino el culo Pero bueno En resumen Glass Es un personaje Support ¿Para qué tipo de juego Podría estar hecho este personaje? Obviamente Para la gente Que le gusta ser Super Es decir Aguantar ángulo Cortar rotaciones Prácticamente la función De un support Además de para gente Que dispare bien Porque este personaje En manos de un personaje O mejor dicho De una persona Que no sepa disparar Demasiado bien y tal Va a diferenciar Toda su ventaja ¿Vale? Ya que Si os dais cuenta Así la cadencia Solamente es muy alta ¿Vale? Porque dispara muy 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 de deprisa ¿Vale? Pero contra armas automáticas Como por ejemplo Podría ser la de Alil Que es de las armas más rápidas Pues poca leche vas a hacer Aquí te dice Gracias amigo Muérase Y nada Demasiada poca Vale Prefiero sin duda La otra Miren gente Vamos quedando por aquí Este videito Espero que haya encantado Esta guía Tampoco voy a decir mucho más ¿Vale? Ya que clase un personaje Pues así En resumen Su función es Ver a través de los humos ¿Vale? Y cargarse a todos Los que pueda cargarse Venga hombre Actíbase Actíbase Tengo por aquí Por aquí cerca Muy cerquita Ahí tenemos ¿Vale? ¿Qué viene? Pues nada Ponme al cubierto Este personaje Antiguamente Para que vosotros lo sepáis Se utilizaba como un trifrag Es decir Para entrar el solo al punto ¿Sabes? Bueno voy el primero Pero actualmente Pues bueno Parece que bueno Actualmente también Está curioso Actualmente está curioso Mi gente Vamos a ir dejándolo por aquí Porque me voy a poner El culo bien finito Un ratito De cuatro mil likes Y ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente videito Adiós Madre mía La que me han pegado ¡Suscríbete al canal!